¿Cómo vamos a hacer más de... Ok, yo lo tengo cinco minutitos para darles alguna explicación, si no lo dejo leer, a gusto. ¿Alguna explicación? El ejercicio nueve. ¿Cómo? ¿Qué ejercicio? Se fría medio litro de agua que estaba a 30 grados. Está yendo los 60 kilojoules, ¿qué temperatura tendrá al final el agua? No sé, ¿solo ese? ¿O hay otro que...? Por ejemplo, en el 8, dan todas las cantidades, pero dan 3 litros de agua. ¿Cómo lo ponen? ¿Cómo lo sé? Nos dan todas las cantidades de grumo, de MC y de E, pero... ¿Y de que... para preparar una pasta, llevamos una olla con agua? Ah, sí. Tiene que hacer lo mismo para la olla y para el agua. Hace todo el cálculo. Sí. Al final tiene que llegar al Q aquí y el Q aquí. Y los dos tienen que estar... Si este lo tiene en Joules, este lo tiene que pasar a Joules. Si este lo trabaja en calorías, este trabaja en calorías. ¿Para qué? Comparen. Al final, ¿quién necesitó más energía? Si este necesitara uno y este necesitara dos, significa que este necesitó más energía para llegar a esa temperatura que dice aquí. ¿Qué es el 9? ¿Qué es lo que le voy a preguntar? Porque en el examen no es que el examen le va a preguntar, que le va a explicar. Pregunta. En el 8 específicamente, en el 9 específicamente, ¿dónde están sus dudas? Para llegar a la temperatura final. Ah, a esta es quizá la del despejo. Bueno, la fórmula dice que Q es igual a la masa por el calor específico por el despejo. La fórmula dice que Q es igual a la masa por el calor específico por temperatura final menos temperatura inicial. Voy a despejar. ¿Cuál quiere que despeje? La final. La final es la que queremos despejar. Voy a comenzar con esto. Si estos dos están multiplicando a estos, si yo los paso al otro lado del igual, ¿cómo van a pasar? ¿Sumando, restando o dividiendo? Bien. Bien, ¿no es lo que voy a hacer? Voy por parte. Quito MC. Ahí vivo aquí abajo. MC. Por ahí voy. Por ahí voy. Voy a poner aquí el igual. Por aquí. Ahorita están así. Si la temperatura inicial aquí está restando, se pasa al otro lado. ¿Cuál es lo que pasa? ¿A? Cosa. 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 ¿Vale? Entonces, borro menos TI aquí es más TI. Igual T. Y así mejor. ¿Y le da todos los datos? ¿Ya todos los datos? Se emplea medio litro de agua que estaba a 30 grados. ajá estaba, temperatura inicial extrayéndole 60 kilómetros me da los que temperatura tendrá al final del agua y me dieron los litros de agua entonces si me dan acá el volumen si me dan siempre el volumen si me dan densidad igual a masa sobre volumen yo voy a despegar masa densidad por el volumen es igual a masa con esta otra fórmula expuesto el MDX y ahí está hago otra preguntita los despejes y aprendanse las fórmulas que necesiten las fórmulas no vienen grados igual a 599 el grado césped más o menos el 32 pregunto yo más 32 datos ahí dice menos la del agua pero el agua esto bueno lo que hemos estado utilizando pero normalmente cada ejercicio trae todos sus datos trae todo las fórmulas que hay que aprender son esta esta la de las temperaturas otra pregunta otra otra sugerencia empezamos a llenar después de los cursillos el mismo sistema separa todos estos que venían para esta carrera y empezamos a ver la sumatoria de los tres exámenes para que fuera lo que fuera la sumatoria de los tres aquí no es que quien vale más quien vale menos si usted yo normalmente en el examen no dejo copiar pero yo no le voy a decir nada yo le dejo ahí al que esté copiando y yo cuando me entrego el examen le voy a poner un chequecito este muchacho no va a entrar porque copió pero si de repente por ejemplo la compañera le estuviera copiando a él él no tiene que responderle a la compañera porque por ella lo voy a sacar a los dos nosotros tenemos que filtrar a esa gente que le gusta copiar y no le gusta estudiar le recomiendo para eso porque usted esté solito ok la otra es que hay que pelear cada décima si usted le quiere dar copia a su compañera porque es un cheque y los dos quieren entrar recuerde que él pudo haber entrado con punto uno más supongamos que esto fuera pero ve 7,5 7,5 como por 6,9 digamos si usted tiene 6,9 y él llega a tener 7 y él se le puede ir a su compañero usted no sabe cómo salieron las otras dos hay que ser egoísta por entrar a usted no es que no va a dejar de ser chero para que hay cupos limitados preguntan de sistemas pueden ser de 40,60 mecatrónica solo necesitamos 36 para ingeniería 40 para el técnico son poquitos hay que pelear cada escuela ok no sé si hay alguna puntita no los dejo leer tranquilos lea la teoría es muy importante 10 preguntas 10 preguntas teóricas 10 ejercicios sin procedimiento queda anulado ya vale muchachos gracias 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 m Gracias. 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 Muchachos vamos ordenando el aula poco a poco. Ya casi vamos a salir a recesos. Gracias. 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 ¿Cómo se sueleMO? Pues un año me dieron esa materia o otro año me dieron otra materia y sino va a preparar. Ya tengo 80 años de trabajo. ¿Oệ Que pasó por cocina? No importa si lo pones al potro no importa si lo pones en el trato o en el trato caliente te va a poder. Bueno muchachos cuando regresemos yo voy a comenzar por la lista del asistencia empiezo desde el número uno y lo voy a ir colocando en la pupitra ya número 2, número 3 para verificar y contactar con mi lista de existencia que han venido si alguien no ha venido vamos a dejar siempre el espacio vacío en la pupitra oye llévense su cosita muchachos no vayan a venir después de las 9 porque cuando yo comience a ordenar y ya esté cerrado ahí, si usted se quedó desayunando o quedó en el baño, es cuestión suya verdad ok, vamos ahorita tenemos media hora para los pequeños mira, aquí vemos la esposa de la esposa de la esposa ¡ay! 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 ¿Tiene que trabajar en el país? ¿Online? No ¿Quién te dice? ¿Yo? ¿Qué dice? ¿Qué no dice? ¿Qué debería ser? ¿Ah? ¿Qué debería ser? ¿Vale, vale? ¿Vale, vale? ¿Vale, vale? ¿Vale? Ya va a ver que no lo pueda descuitar No No lo puedo descuitar No lo voy a descuitar No lo voy a descuitar No lo voy a descuitar Ya está frío Ay chiquita ¿Le prensa el hueso? ¿Qué le prensa el hueso? ¿Cuándo el hueso? ¿Cuándo el hueso? No La cosa que quiera que me quiera ¿No? Yo no voy a dar la teraja ¿Vale? ¿Vale? No, no, no ¿Vale? ¿Vale? ¡Esta! ¿Vale? 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 ¿Vale, vale, vale? No, es el proje ¿Vale, está ahí con el resto? Gracias ¿Cómo? ¿El reino? ¿Ya vive? Ya vive Ya vive ya Si Si Vamos a esperar el bloque de mate Nosotros ¿Y el miedo? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya me va a regresar a vos? Es que esperanza es el tiempo de guardarnos Que no sería lo suministro Por salir No estudiando No estudiando No estudiar No estudiar ¿Sí? Están estudiando ¿Vale? Ay, bajate Están estudiando ¿Están estudiando? ¡Vale! Ah, no sé que no en el parque Está estudiando estudiando ¿Sí? ¡Esta! Todo energía ¿Qué es este? No me acuerdo, en la mañana, en la tarde, no me acuerdo con que dan la nota, con el equipo. No me acuerdo, en la tarde, no me acuerdo, en la tarde, no me acuerdo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Chiquita ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, pero es que yo no pensé que iba a sacar a los dos días ¿Qué? Pero es que todavía Yo le dije ¿Y no sé que son amigos de la red? ¿Cómo quisiste el padre que salía de la vida? Yo no sé qué tal No sabía de la vida Y el padre que salía de los dos Y yo estoy hablando de la misma Y, por ejemplo, yo estoy hablando de los dos Sí, por ejemplo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Que tal? Si nos van a comer por las casas Yo no me voy a comer Lo que hablo Por eso Aquí se entienden las dos No, pero me voy paradas porque así me voy a dar las puntas para hacer. Hoy sí, dejó cerrarlo. Yo te estoy libre de hacer. No, yo le voy a decir, a Iván sin disculparme, pero yo no sé si usted gusta que se toque el fútbol. Yo toqué en la otra esperanza, porque sí que... Gracias. ¡Suscríbete! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El Espíritu Santo ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 ¿Y no te quedas? Si me quedas Me voy a descansar Hace como 2 meses me lo probé Hace como 5 días me lo probé Hace como 5 días me lo probé Entonces a mi me lo voy a ir Y si no me quedo pues ya la pegué Y que mi mejor amiga me presenta Porque ella tiene infinidades Pero ella cada mes Y decime si lo mejor Yo pensé que estudiando Para todos los vestidos Mira para todo evento que tenemos En la iglesia Nos toca ir en vestidos Como hacemos Tiene 3 vestidos Que son de mi vestido Tiene uno que es todo blanco De mi vestido El otro es de aquí gris Y de aquí blanco Y el otro es como sacón Pero los 3 tienen un vestido Así nos vestimos en la iglesia Ustedes con otras hijas Entonces cada vez que Yo vi al tío No tengo un vestido Le pregunto a ella Mira para hacer un vestido Y ella Solo en los zapatos no nos No nos prestamos porque Ella es más fácil Pero agresiva Mi prima no usa vestido Nadie En mi familia nadie En mi familia nadie En mi familia nadie Nadie se viva Igual Igual que mi abuela Mi hermana Timo es una pena tener más que ellas y en mi opinión es lo contrario ajá, así dicen ¿qué? dichosa yo quisiera tener menos ¿qué me dice que si has tocado? siento que no quisiera tener menos pero es que lo peor es que todos no llenan nada porque yo de aquí no lleno nada ¿qué puse hoy? pues sí, lo pedido por las cartas ¿no vas a dar copias? después nos vamos a poner el chico con el chico ¿no vas a decir todo eso? ¿qué no quita cúmula? apúrense fácil así fácil víte, víte será automático ¿a dónde se va? allá baile pues como no se puede decidir cuando haces ¿qué me dice? uy Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Qué pasa? hay no me da de alguien pero me da miedo, me da miedo contarme literalmente ¿por qué? ¿por qué fuera obra de ser algo? todavía me dicen que no jodas porque no es obra, que no jodas si no te hubiera dicho, no molestes con J ¿caten? no hombre ahí está, ahí está, que ingresen te voy a dejar el trabajo no te voy a dar ese lado bueno, ya lo puedo hay gente de profe, preguntemos a los profe más oposimos un poco ¿y yo profe? ¿criban incluso? o ah, no, no, nadie profe profe Hola, hola, hola. ¿Dónde está Eric? ¿Dónde está Eric? ¿Qué amigo? ¿Amigo? ¿Qué comiste? ¿Qué comiste? ¿Cómo se dice la comida? ¿Conocido? ¿Conocido? ¿Se llama francés? ¿Dónde está? ¿Qué comisita? Vale, ¿tú? Ya quiero que quede. Y ahorita no, mi amor. Y vean, el poder vale. Y vean, y vean. Y vean, y vean. ¿Pero qué? ¡A vos! ¡Venga mi ingeniero! ¡Ay no ingeniero! ¡Ya no quiero! ¡Ya ha sacado! ¡Lo estoy dando! ¡Con respuesta! ¿No me va a querer? ¡No traeré! ¡Eso es todo! ¡Hija! ¡Pásenle muchachas! ¡Eso es todo! ¡Ay no! ¡Para disto! ¡Para disto! ¡Para disto! ¡Para disto! ¡Pase muchachas! ¡Nos quedamos ahí paraditos! ¡¿Venís? ¡Aquí va! ¡Anda el favor! ¡Pasa rápido! ¡Vamos hasta el fondo! ¡Para que la gente pueda pasar! ¡Caminan hasta el fondo! Ahí, métese ahí, métese ahí. Alberto Burgos, para que puedan entrar a la ventana afuera. Tierenme la puerta. Alberto Burgos. Viste de aquí. Arevalo Rivas. Ábalo Vega. Avelar Delgado. Avelar Delgado. Déjenme el pupitre. Este es clave del 10. Necesito avanzar, si no yo la tengo 40. ¿Quién es? ¿Avelar Rivas? ¿Aarevalo Rivas? Ok. ¿Veniste de Pequíbar? Veniste de Pequíbar, va en el quinto pupitre. Usted es el número 5. El número 4 va avelar Delgado. ¿No viene? Ok. No ha venido el 4. El 6 se ponía cruz. ¿Va a ir ahí? Vamos, nos parcamos. Yo ponía cruz. Voy a cruzarle ese pupitre. ¿Dáñan por Dios? Sí, para el quinto guión. Así me... Agarran el fiste, se jala, se le pongan y se... Vamos con atención. Si quieres para no estar muy apuñado podemos hacer por allá la pared. Después va Carmona Flores, después va Carrillo Ramos, después va Cortés López, Díaz Ibáñez, La Paz. ¿Cuál es la campanita de la fila de La Paz? El Ponce Fernández, Díaz Ibáñez, Díaz Ibáñez, Elías Alvarado 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 Elías Alvarado